No vas a creer dónde fueron tomadas estas fotografías. En un principio parecieron retratar el espacio exterior, como si captaran el brillo de las estrellas, planetas lejanos y nebulosas. No cabe duda que son imágenes cautivadoras y que nos hacen pensar en lugares más allá de la Tierra. Seguramente te sorprendería saber que así podrían verse las cenizas de tus seres queridos después de su muerte. El proyecto Innerstella nació cuando Gabriela Reyes observó las cenizas de su padre a unos días después de haber fallecido. Científicos le advirtieron antes del proceso que no vería nada más que tonos grises, negros y blancos, y todos ellos se llevaron una gran sorpresa con el resultado. Una amplia gama de colores que dan la ilusión de estar mirando al espacio. Imágenes que románticamente nos harían pensar más fuertemente en que somos pulvo de estrellas. En que un vistazo a la muerte resulta tan maravilloso como ver la sublima inmensidad fuera de nuestro planeta. ¿Tú qué piensas de todo esto? Cuéntame en los comentarios.